Vamos a continuar con la demostración didáctica que iniciamos el día de ayer relacionada con la técnica de pastel seco. Para esta ocasión les quiero presentar cuatro diferentes tipos de pasteles para que veamos las diferencias que tiene cada uno de ellos. Tengo este que ayer lo vimos, que es de la marca Reves. Es un pastel muy suave, tiene muy buena gama de colores. Es un pastel con poco aglutinante para el pigmento. Vamos a probar este. Pueden ver, puede dar una muy buena degradación tonal y los colores son muy vivos. Los colores son muy vivos, es muy suave. Vamos a ver este otro que es de la marca Stafford. Stafford, esto podríamos considerar como de una textura más intermedia, es decir, que tiene mayores aglutinantes con los que se hacen los pasteles. Veamos, pongamos este. Vean cómo es más fuerte. La forma como se detiene. Pueden ver que inclusive esta textura nos indica que tiene mayor adherencia que el anterior, como podemos ver. Pero también tiene muy buena degradación y tiene mejor pigmentación. Tenemos otro que es de calidad de excelencia que son los Rembra. Este está hecho con pigmentos más finos y con aglutinantes también, de la misma manera. Probemos con este. Vean cómo la pigmentación es más densa, es más suave y tiene mejor adherencia en el papel porque tiene aglutinantes más finos, más delicados. Aquí podemos observar los tres tipos de pastel. En un momento dado, nosotros podemos, para algún trabajo, podemos usar diferentes tipos de pasteles. Son compatibles, distintos pasteles secos, para complementar diferentes colores. Por ejemplo, vean, en este tengo una gama muy amplia que no tengo en los otros dos. Entonces, aunque no sea un pastel de tan buena calidad, pues son una muy buena variedad de pigmentos que me pueden ayudar y los puedo combinar bien. Hay otra presentación del pastel seco, que es en lápiz. Este es Derwent, marca Derwent, pasteles en forma de lápices, los pueden ver. Esto nos sirve para los detalles, cuando estamos haciendo pequeños detalles de algún objeto que estemos dibujando. Y se puede usar como lápiz, también nos puede dar distintos valores cromáticos. Es muy buena marca. Y pues podemos hacer líneas. También se puede mezclar como se mezclan los otros. Ya sea de manera lineal o sobre el mismo trazo. Vean, aquí tenemos un violeta. Bien, digamos que esta es la parte de los materiales con los que trabajo. Vamos a continuar con la demostración didáctica que estábamos haciendo ayer. Voy a permitir aquí abrir el modelo. Tengo la diapositiva en el ordenador. Ahí la tenemos. La voy a ampliar un poquito más. Ok. Bien. Empecé el anterior ejercicio con los Stafford. ¿Dónde está? Aquí está. Este es el pastel Stafford. Y estamos empezando nuestro dibujo cromático de atrás para adelante. Bien. Aquí es muy interesante el fondo que tenemos porque realmente nos lleva a motivos dibujísticos y de búsqueda del color. Que implica la mezcla de tonos fríos con algunos tonos cálidos que son los ecles, los cafés y los amarillos, por ejemplo. Con azules, con verdes. Entonces, ustedes al momento de hacer este ejercicio van a encontrar distintas gamas cromáticas en las que pueden explorar. Es muy importante que veamos detalle por detalle. Que no iluminemos, sino que dibujemos y construyamos por medio del color. Bien, yo estoy aquí y vamos a ver con el amarillo. Aquí me está diciendo el amarillo. Hay una cuestión pues también sensible que cada una de ustedes va a interpretar. De acuerdo a lo que el modelo nos vaya pidiendo. Pueden usar para difuminar los dedos o pueden usar los difuminos. De las dos maneras es correcto. Yo prefiero usar, en el caso de los pasteles, los usé aquí en blanco. Entonces, como pueden ver, son varios colores para buscar, interpretar lo que estamos viendo. Puedo este de acá marcarlo un poco más. Aquí es más claro, mayor claridad. Hay contrastes. Hablábamos de poder mezclar en un momento dado alguna otra paleta que tengamos. Lo voy a hacer en este momento. Bien, ayer nos dábamos cuenta de los ocres que tenemos dentro del dibujo. Y podemos, con los mismos pigmentos que tenemos en los dedos, empezar a generar valores. Gracias. 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 Como ven, el mantelito que tenemos de fondo nos da muchas posibilidades de experimentar y de mezclar distintos colores. Bien. Me cerro la diapositiva, perdón. Bueno No la programé para la presentación Permítanme un segundo que abra Para ir me guiando Bueno, podemos ir aquí interpretando un poquito La sombra de esta manzana Ok, bueno, vamos a ver qué está pasando Bien Ahí están de nuevo Esta normalmente Es la parte más oscura Tenemos que tener en cuenta que Nuestro dibujo puede llevar dos o tres manos Ahorita estoy en la primera No busquemos dar acabados en este primer momento Permítanme, tiene mejor Mejor amarre con el papel Estos pasteles Que con los que estuvimos trabajando El día de ayer Vamos a poner este Vamos a poner este Vamos a poner un poco de verde Vamos a usar Vamos diciendo de complementar con otra paleta Vamos a usar este Estos verdecitos Muy brillantes Bien Vamos a poner aquí un poquito Vamos a poner aquí un poquito De ocre Muy bonito gris Vamos a usar este también Recuerden que No estamos dando No es la intención de dar acabado Todavía Esto va a requerir una capa Una capa más Es conveniente fijar En este momento no lo voy a No lo voy a hacer Este Y Podemos probar Para que veamos Como Como trabajan los Pasteles Repran aquí Tengo una Una descripción Perdón Sí Este Bueno Entonces vemos ahora Si los modelos Ya vamos de atrás Para adelante y podemos empezar, tiene muy buen agarre, es de mucho mejor calidad. Ya se me llenaron los dedos de distintos pigmentos, vean que bonito, es muy, muy, muy placentero realmente estos pasteles, son muy suaves y muy plásticos, como pueden observar, empezar con tonos claros, ah muy amable, gracias, gracias muy amable, vamos a limpiarlos para quitar los pigmentos anteriores y no se nos contaminen los mismos, bueno, el azul, hay sombras que son muy profundas que solo los azules, los morados, no las pueden dar, aunque veamos que la manzana es verde, pues tiene mucho azul y también recordemos que los colores se reflejan unos con otros. Aquí, este, las sombras, vean como al momento de aplicar esta sombra profunda nos da, pueden apreciar también la diferencia, la calidad del pastel, el pastel Rembrandt, ok, y vamos a hacer tantito aquí, este detalle, ok, aquí un poquito, este verdecito, claro, a ver, bueno, ahí tengo ya una primera, una primera, aquí más sin embargo, tengo una, estoy viendo una sombra, vamos a usar este tono, vean como se va haciendo envolvente conforme vamos, conforme este subiendo, subiendo los valores, aquí está, el blanco vamos a ponerlo aquí, el blanquito, vamos a usar este dedito que no está contaminado, bueno, ya ahí más o menos va, va tomando forma, vamos a darle más profundidad y sirve que este plano se separa, miren, aquí, recuerden que lo que nos tiene que hacer la delimitación del volumen es el color, no delineemos nuestro dibujo, se dan cuenta, son muchos colores los que están, los que están interviniendo, aquí puedo hacer una degradación, vean que bonito, ok, puedo profundizar la sombra, todavía más, para terminar, no voy a sentar más, ok, ahí está, voy a avanzar con esto un poquito, para que ya ustedes puedan empezar a trabajar, eh, aprovecho de limpiarme, un poquito, ah, muy amable, gracias, gracias, muy amable, gracias, sí, No importa, miren por ejemplo en este caso El pigmento que se genera en la sombra me ayuda a modelar la manzana Como aún no está fijo, se dan cuenta Me está permitiendo ahora este plano Que ustedes trabajaron con la teoría del cubo Vamos a marcarlo, a modelarlo Como pueden ver son pasteles que me están ayudando mucho más En el modelado de la forma Aquí un poquito de este verde más intenso Cada uno de ustedes va a encontrar una forma individual, personal De realizar su ejercicio Tengo aquí mucho reflejo en esta sombra de la manzana que tengo Me va a ayudar a marcar la parte baja y el volumen de la manzanita Incluso vamos a usar un tono más oscuro Dejamos Algo más aquí Ok Ya voy muy avanzado El blanco me va a ayudar a matizar Bueno, esto es normal Que se partan los pasteles Y estos pedacitos pues ayudan mucho Ayudan mucho El dibujo Ok, se está asentando Puedo aquí Separar Y Ok Ok, aquí La parte del centro De la manzana Esto le da En la profundidad Aquí todavía necesita Las sombras un poco más intensas Sí, es decir Como se pueden dar cuenta Estos pasteles son muy Tienen mucha plasticidad Pero bueno Pero bueno Con el pastel que tengamos Hay que sacarle provecho Finalizo igual Con el blanco En el área Aquí lo que va Y bien Yo creo que ya aquí está Listo Esta primera etapa Del Modelado De las manzanas Y Ya sería conveniente fijar Y Y dar una segunda mano Antes Habría pues que ver aquí Por ejemplo Creo que estos Pocres no están bien difuminados Aprovecho Antes de fijar Que se difuminen Que se integren Ok Aquí que se Contamine un poquito Del otro tono Bien Déjenme Poner un poco Del oscuro Y A ver Vamos a ver Con este Un poquito A ver Qué pasa Este aquí Y aquí Miren Más predominio De blanco Aquí un poquito También el trazo Se puede dejar Si nos gustan Los trazos No necesariamente Todo Lo tenemos que Difuminar Así como pueden Observar No necesariamente Vamos a marcar Este plan Ustedes Con la interpretación Del cubo Lo hicieron muy bien Vamos a limpiarnos Ya estoy Casi finalizando Esta primera etapa Todavía Se le puede sacar Mucho provecho Todavía A esta A esta primera Pero Creo que ya como Primer demostración De este nuevo ejercicio Vean Igual Aquí Si tengo Delimitaciones Del plano Pero tal vez No tan No tan marcadas No tan evidentes Entonces Voy a A suavizarlas Y a matizarlas También con color Se dan cuenta Ahí está He hecho esta También Vamos a suavizar Aquí Blanco este Aquí va Blanco Y ahora Como se dan cuenta Estoy regresando Di una vuelta Estoy regresando A dar últimos detalles Al fondo Bueno Entonces Con esta Con esto Finalizamos Gracias Gracias Gracias.